Yo tenía, desde joven siempre jugaba ahí donde vivía con mis amigos y desde los 5 años ya no tenía mucho que hacer que patear las botellas así porque no teníamos balones y pateamos botellas así machucadas. Y en la escuela igual también, cuando tocaba la hora de la comida bajaba directo a jugar fútbol, ni comía ni nada, estaba más flaco que yo. Y desde ahí siempre jugaba y a los 9 empecé con el fútbol de salón, en Brasil antes era muy conocido, ahora ya no más porque la gente está cambiando por el fútbol sintético para ganar dinero y todo eso. Pero antes casi toda la gente que empezaba en el fútbol era fútbol de salón, para tener dinámica, los pases rápidos y todo eso. Y no me veía en la cancha de fútbol, a mí me gustaba mucho el salón. Y cuando llegué con 11 años, donde jugaba yo, como que cerró las puertas ahí el dueño, pero él tenía un convenio, una parcería con un equipo de fútbol en cancha grande. Y fue cuando ahí empecé a jugar en la cancha. Como jugaba desde atrás en el salón, opté por defender porque me gustaba mirar toda la cancha de frente y todo, no jugar de espalda para la portería. Y desde los 11 ahí no salí más de la cancha y quedó. Así a los 12, 13 años y vivía eso muy intenso, mi papá y todo, me ayudaba mucho, me elevaba los entrenamientos, como que no hacíamos otra cosa que no hacer entrenar durante la semana. Y el fin de semana, como que mi papá, mi mamá y hasta mi hermano íbamos a ver mis partidos. Y mi hermano también empezó a jugar, ahora ya no más, empezó de reportero. Y entonces mi familia estaba toda para los partidos nuestros, de mí y mi hermano, el fin de semana. Así que no sabíamos hacer otra cosa, como que nuestra rutina de todo el año era entrenar y jugar. El fin de semana, bueno, llegó una hora que estaba difícil conciliar con los estudios eso, porque la escuela normalmente era a la misma hora que en los entrenamientos y todo eso. Y yo entrenaba muy lejos, entrenaba dos horas de mi casa y tenía que despertar a cinco de la mañana, así, agarrar un camión, después un barco para cambiar de mi ciudad a la otra. Porque si fuera a seguir de camión tenía mucho tráfico y todo eso, entonces agarraba un barco así como de 20 minutos, después otro camión como de 50 minutos, así más o menos. Y de eso llegaba como a las 7, salía 5, llegaba a las 7, 7, 15, así, desayunaba y a las 7 y media empezaba el entrenamiento. Y ya, como que era muy lejos y la vuelta, yo conseguía un ride hasta la mitad del camino, agarraba un camión hasta la escuela. Y siempre llegaba y perdía una clase, ¿sabes? La primera clase siempre lo perdía yo, porque no me daba tiempo. Entonces quedó una hora que estaba difícil y como subí al profesional ya, a los 16 ya estaba entrenando con los profesionales y era mi último año. Entonces no sabía si paraba, si terminaba los estudios o si seguía. Pero hasta el momento no había debutado, debuté el año siguiente con 17. Entonces no sabía si sigo los estudios, si paro y todo, estaba complicado ese momento. Hasta que encontré una escuela de noche y encontré a mi esposa también. Estudié de noche, ella trabajaba y estudiaba por la noche y yo entrenaba y estudiaba por la noche. Y ahí fue cuando conseguí terminar los estudios normales así y el año siguiente debuté y ahí ya no paré más, gracias a Dios. No, siempre me gustó mucho, a veces cuando, mismo joven, cuando no estaba entrenando, a veces como yo estudiaba, una vez estudiaba de tarde cuando tenía a los 10 años así, porque no tenía clase en la mañana, mis amigos que tenían dinero estudiaban por la mañana. En escuelas mejores. Entonces yo pasaba la mañana jugando fútbol solo, pateaba de un arco, iba a recoger el balón, pateaba al otro. Siempre, siempre tenía fútbol en mi cabeza. Mi papá, mi papá siempre estuvo conmigo, siempre me apoyando y me diciendo las verdades que, que tenías que escuchar. Nosotros en el fútbol a veces nos creemos demasiado y la verdad que no es así. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, mi papá siempre me dijo lo que necesito escuchar. A veces me duele, no me gusta, pero son cinco minutos nada más y después de eso ya puedo ver las cosas como tiene que ser. A mí creo que aprendí bastante el manejo con los jugadores. A veces callado, a veces no me hace falta decir nada y es lo necesario para cada momento observar y a veces la gente te respecta también por no más trabajar y dejar todo en la cancha. No hace falta estar hablando, a veces hay mucha gente que quiere imponerse respeto por las palabras y creo que así lo aprendí en medio del fútbol. Nomás tiene que enseñar todo que sabe en la cancha. A mí me gustó muchísimo que encontré también el buen camino de fútbol, de poder dejar todo que yo sé y la gente confiar en mí. Me ayudó mucho tener una secuencia de partidos que ya no tenía mucho en Europa en mi posición, porque ya a veces estaba jugando desde la lateral izquierda también para compensar y no me sentía tan a gusto como aquí. Sí, seguro. Desde que llegué, el plan de carrera, las cosas que me hablaron, me propusieron antes de llegar a Santos, Pepe, los que fueran a mi casa a hablar conmigo de los planes de Santos, de los intereses de Santos conmigo. Creo que para mí dejarme una estrella, algo bueno aquí, una abuela, creo que es lo más importante. Y cuando llegó en los intereses no creía mucho, porque todavía no sabía muchas cosas de aquí, cómo funcionaba. Hasta que fue a mi casa, Pepe habló conmigo, me presentó un plan de carrera, dijo las cosas que él veía en mí y la manera de trabajar en Santos, no tuve duda. Mi papá también, como que trataron a mi familia muy bien. Mi papá llegó aquí, trataron a mi papá una semana aquí a conocer toda la ciudad, las instalaciones. Y eso creo que fue lo más importante para mí. Y eso creo que fue lo más importante. Gracias por ver el video.